En un lugar llora el cielo de ternura En un lugar todo el verde está de fiesta Y en alta mar no muy lejos de Corn Island y el blot Un hombre niño descansando en el mar En un lugar quema el cielo las estrellas En un lugar que me vio jugar de niño Tuve amistad, un amigo que no jugara más Pero la calle hoy se llama como es En un lugar llueve tanto que se apaga el sur Y el odazal besa siempre tus rodillas Un viejo está aprendiendo sus primeras letras No tiene adiós, pero sabrá de él Quiero darle gracias a Dios por la oportunidad que me dio Estar trabajando con la familia Pierre En la realización de esta obra Que les va a ayudar mucho a los jóvenes, a los niños A los adultos también aquí en la comunidad de Cucarangela So we started the church and also the before after school program In this building And after that, after a year The Lord really blessed us And the mayor Gave us Two and a half acres of land And we let him know that we are going to build a school here And also a multi-purpose facility So he was very happy with the vision Actually that if we could sell An area that they want to build church And we told them that church we don't sell We don't sell no church And we promised there that we're going to try to say If we could give them a hectare That's a man's son and a half of land Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Dale una luz a este pueblo Que ama tanto vivir en Nicaragua Ah, 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 ah Ah, 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 ah Oh, 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 oh.